Cada miércoles en este informativo les acercamos al perfil de un parlamentario jienense que representa a nuestra provincia en la Cámara Andaluza. Pues bien, hoy vamos a concluir esta sección acercándonos al socialista Francisco Vallejo que apuesta por la innovación como fórmula para salir de la crisis. Francisco Vallejo ha pasado casi 25 años en la primera línea de la política andaluza. Ha sido delegado, alcalde de la Carolina y 15 años consejero. Dirigió obras públicas, salud y más tarde, innovación, ciencia y empresa. Etapas que recuerda por su capacidad creativa. La valentía con la que asumimos nuestro compromiso es limitar el tiempo de espera para una operación quirúrgica, para la asistencia de un especialista. Nuestro compromiso en el tema de la investigación, donde Andalucía da un salto espectacular. Empezamos con las células madre. Su trabajo se centra ahora en Jaén, una provincia que, según dice, tiene aún pendiente su industrialización a la que sólo puede llegar, asegura con ideas nuevas que generen empleo. Y pone como ejemplo los centros tecnológicos. Este centro del plástico, en 4 o 5 años, ya tiene 100 personas trabajando. Presta sus servicios a industria del plástico. Y los servicios son de generar nuevos productos, nuevos diseños, nuevos desarrollos tecnológicos. Y eso está haciendo, por ejemplo, que una industria tan importante como Vallejo no se deslocalice. En los últimos meses ha estado volcado en varios proyectos, entre ellos en un estatuto para emprendedores rurales. También ha ideado un instituto de crédito público. Una especie de banca pública en Andalucía que, de alguna manera, dé respuesta en el medio plazo a las necesidades financieras de las pequeñas empresas para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en estos tiempos. Que cuando las cosas están bien, los bancos te dan de todo. Y que cuando llega la crisis, que cuando lo necesita, el banco se va. Iniciativas cuya implantación ya ha comenzado a estudiar el Gobierno andaluz. El número, obviamente.